Plaza de Almas de Huaraz Muchos dicen el ingreso, la sala para el arribo de turistas Y miren, acá hay una señalización, ya cuántas veces hacemos este informe Pero a la municipalidad y a la gerencia de transportes, la subgerencia de transportes Y sobre todo a los inspectores Poco o nada les interesa hacer cumplir lo que dice la norma y la ley Ahí está, han apreciado ustedes la señalización de prohibido estacionarse Sin embargo, nadie hace caso a esta señalización Ya todos sabemos cómo es el comportamiento de los conductores Que poco o nada les interesa Por ejemplo acá, están viendo la señalización que está prohibida estacionarse Y sin embargo, acá tenemos este carro La placa que ustedes están observando Parece que el señor no entiende, no comprende cuáles son las señalizaciones Ahí está un vehículo Al fondo vemos otro auto blanco Otra camioneta ploma Bueno, es decir, todo el mundo hace lo que se le viene en gana Miren acá Esta unidad móvil No le importa la señalización Esta combi Menos Acá Este auto Tampoco No les importa Y la señalización, señores, está allí Ahí está Ahí Acá hay otra camioneta Estacionada A mí, es como si fuese su playa de estacionamiento Inclusive una motocicleta Así se ve nuestra ciudad de Huaraz Y no cumplen Por los propios transportistas No cumplen Las señalizaciones Desconocemos Cómo es que han obtenido estos señores Sus licencias de conducir aquí al MNV Este auto Hyundai Y lo más escandaloso Es esta camioneta Ahí está Como para el recuerdo Con esto, señores, no pasa nada Y no observamos ninguna intervención de la policía de tránsito Y mucho menos de los inspectores de tránsito